El área de salud de Tordesillas continúa habiéndose multiplicados sus nuevos casos de COVID-19. A consecuencia de los efectos de la tercera oleada de contagios, la zona ha registrado este lunes un total de 67 nuevos casos en los últimos 7 días. En los últimos 14 días, el área ya registra 80 nuevos contagios, una cifra que por su dinámica creciente ha elevado la incidencia acumulada de la zona a 628,57 en los últimos 14 días. Paralelamente, desde el inicio de la pandemia, en las zonas han realizado ya un total de 3.832 test PCR, de los cuales 765 han dado resultado positivo. Sí, la situación del COVID en Tordesillas, en toda la provincia de Madrid en general, a nivel nacional es preocupante, está subiendo mucho, pero es cierto que en Tordesillas, que es lo que a nosotros nos interesa y lo que más nos preocupa, ha subido exponencialmente estas novedades muchísimo. Entendemos que las novedades se han celebrado en familia, entendemos que se han celebrado con las normas de seguridad establecidas, pero algo hemos tenido que hacer mal en general en la sociedad de Tordesillas cuando los casos han subido muchísimo. La incidencia de casos en Tordesillas supera los 615 en una semana, 674 en una semana y 614 en 14 días, y es muchísimo. A partir de 500 es muy preocupante y estamos en unos datos muy duros y muy graves. La situación, pues bueno, tenemos que seguir tomando medidas de seguridad. Es verdad que está influyendo mucho esta nueva ola 3, de la tercera ola, a la gente joven. Es donde más entendemos que a lo mejor se han reunido más estas navidades. Pues también hay que comprender que la gente joven se reúne más e intenta socializarse más que la gente más mayor. Pero bueno, nos preocupa a todos y esto crea este tipo de imprudencias, este tipo de actos, crea una preocupación en general porque se puede trasladar, contagiar el COVID a la gente mayor y podemos tener problemas de salud pública muy importantes. Por lo tanto, hay que seguir con las restricciones, hay que seguir con la responsabilidad y entre todos, poco a poco, ir bajando los datos y que esto sea, bueno, en 14 o 15 días vamos a tener un índice importante. El trabajo de los cribados, excepto que la Junta de Castilla y León ha lanzado una noticia, nos consultó que si había posibilidad de hacer un cribado en Tordesillas. Nosotros nos hemos puesto a la entera disposición de la Junta de Castilla y León. Le hemos ofrecido, si no se puede hacer en el centro de salud, porque tampoco creemos que sea, en estos momentos tenemos alguna queja de algún vecino de que se están haciendo los cribados o se están haciendo las pruebas de COVID dentro del centro de salud, mezclándose con gente, usuarios o pacientes que van a otras cosas. Entonces, yo creo que es correr un riesgo innecesario cuando Tordesillas tiene infraestructuras suficientes para utilizar otro edificio para hacer las pruebas COVID. Podemos montar una carpa externa, podemos utilizar tanto el pabellón que está cerrado, utilizar el auditorio. Tenemos instalaciones municipales preparadas y habilitadas para no tener que concentrar a todos los centros de salud. Entonces, bueno, estamos esperando la respuesta y la Junta de Tordesillas nos hemos puesto ante la disposición de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Salida.